Bueno, voy a grabar un videito aquí. No quiero, primero que nada, no quiero que vayan a pensar que estoy, ni que voy a imitar al loco ese que ha metido en el video, que a mí no que me haga risa, el tipo no sabe ni lo que está hablando, pero bueno, es su manera de pensar y tiene derecho a expresarse como él quiere. Bueno, es sobre, el video se trata, sobre la visita del presidente a Cuba, que yo al principio no estaba de acuerdo que fuera allá, pero oyendo todas las cosas que el presidente dijo al pueblo cubano, porque eso lo dio todo el mundo en Cuba, estuve contento con lo que le dijo porque me parece que le dijo las cosas que nadie antes le había dicho. También estoy en desacuerdo con muchas cosas que no dijo, porque él tenía que haber dicho también otras cosas más. Él tenía que haber dicho, como por ejemplo, que ellos están muy viciosos, muy preocupados por la forma en que los cubanos están yéndose de Cuba, que se mueren, que se matan por allá y se ahogan el mal. Bueno, yo creo que una de las formas de que eso se pudiera evitar es, diciéndole la verdad de lo que son los Estados Unidos a los cubanos, porque hay muchos cubanos, como mismo tienen la mala información sobre lo que es el bloqueo, también, ellos tienen mala información de lo que es los Estados Unidos, porque la misma culpa la tenemos nosotros los cubanos, que van a especular, nosotros no, porque yo no he ido en 35 años, quisiera ir, pero no he podido ir. La culpa la tenemos nosotros, que cada vez que va uno a Cuba es tremenda pinta, billete que aunque lo tenga que pedir prestado vaya a hacerle cuento de que tienen casa, que tienen carro, que tienen esto, y a lo mejor lo que están allá están sembrando marihuana aquí en los Estados Unidos, vendiendo mocaína, sabrá lo que digo. Pero bueno, ese no es el caso. El caso es de que Obama también tenía que haberle dicho al pueblo cubano, mire y caballero, cuando ustedes van a ir para Miami, ahí tienen que pagar un seguro de salud obligatorio, tienen que pagar un seguro de carro obligatorio, tienen que pagar un seguro de casa obligatorio, la gasolina hay que pagarla bastante cara, obligatoria, porque si no, no tienes carro. Y como eso, hay 300.000 cosas aquí, si estás tarde en pagar tu casa, aunque lleves 300 años viviendo en ella, la puedes perder, te puedes meter un recargo, te puedes meter un link, hay que decir la verdad, la realidad de lo que es la Yuma, porque yo quiero que alguien me diga a mí qué cosa hay en este país de gratis. En este país, los niños se crían sin madre, porque todos tienen que ir para un dequea, porque tienen que trabajar los dos, los dos, para poder vivir una vida decente y llevarle un poco de comida decente a la mesa. Cuando metas dos vacaciones de esos a mes, de dos week-ends largos nada más, te quedaste en candela para la renta. Hay que explicarle todo eso a esa gente, porque esa gente se cree que esto aquí es una patada y sale dinero. No, aquí no sale dinero. Aquí, si tú te sientas ahí, si no te metes en candela con los tarjetes de crédito, como hacen muchos, solamente los billes esenciales de luz, seguro, casa, agua y teléfonos y carros, que son esenciales, por lo menos, son dos mil barros, todos los meses, una sola persona no puede pagar, lo tiene que pagar, trabajar la mujer y el hombre. Ahorita mismo yo estaba en un lugar donde yo fui a vender los pales, donde yo voy a vender los pales que yo recono. Cuando llego ahí, no voy a decir nombre nada, pero hay un señor que maneja un forlí, que parece que tiene aquí un problema de algún cáncer o algo de eso, lo vi levantándose por lo que con una bolsita aquí, porque se está dando quimioterapia. Ese señor, a lo mejor lo tienen deshabilitado, pero le dan 700 pesos al mes, que no le alcanza y tiene que ir a trabajar por la izquierda ahí o a la derecha. No sé cuál es la situación, pero sé que lo vi trabajando en esa situación. Así que, que tenía que haberle dicho más cosas, más cosas, más, tenía que haberle aclarado bien como es la Yuma, que la Yuma no es esa Yumita que todo el mundo pinta, ¿ok? Igual, que como tienen que aclararle al pueblo cubano, como el pueblo cubano, la gente lo critica, no, porque para todos nos dicen el bloqueo. Claro que esto para vos van a decir el bloqueo, porque el bloqueo es una de las cosas que le metió el sistema en la cabeza, para decir que ellos son los buenos, que están así por culpa de eso, y que esta gente son los malos. Ellos no quieren explicar de qué bloqueo es, porque no quieren pagar la compensación de todos los bienes que le quitaron, a americanos y a cubanos, cuando el cambio del gobierno es Cuba, que salió Batista y lo tomó Fidel a la fuerza. Porque no fueron, no fue un gobierno electo ni nada de eso, eso fue a la fuerza. Fue un golpe, estaba como el que hizo. Pero bueno, ellos se cogeron la isla para ellos, y yo les digo, de buen corazón, como buen cubano que soy, que más yo quisiera de que Cuba mejorara. Pero no, olvídate, una cosa es lo que cree Obama, y una cosa es lo que cree nuestro comandante. Así que, para adelante, hasta que se seque el malecón va.